Hola, estamos en ¿Cómo enamorar a un hombre hoy? Yo soy Luis C, te saludo. Y en este video vamos a hablar acerca de un pequeño truco psicológico que te va a servir para enamorar a cualquier hombre. Este pequeño truco es algo que nosotros los sapiens hemos venido utilizando por miles de años. Y las personas que lo han descubierto han tenido un gran éxito en el amor. Así que vas a querer ver este video completo y descubrir de qué trata todo esto para que logres aplicarlo con tu hombre y te sea posible encantarlo. Si esto te interesa, mira este video completo. Así que, ¿cuál es este pequeño truco psicológico que te va a servir para enamorar a tu hombre? Vamos a estudiar este pequeño truco, pero antes te quiero comentar que estoy muy contento de ver cómo estamos creciendo y quiero que te suscribas para que apoyes este movimiento. Este pequeño truco te va a ayudar a que tu hombre pierda el control por ti. Y el truco se llama empujar-jalar. Este es un truco que ha sido mencionado en varios libros de seducción y yo lo he descubierto y te va a servir mucho. Lo puedes aplicar tanto en una relación o cuando estás simplemente conociendo a un hombre. ¿En qué consiste? Eso lo vas a aplicar a medida que estás coqueteando con el hombre. Por ejemplo, tú logras un acercamiento seductivo y justo después muestras desinterés. Esa muestra de interés y desinterés alternada genera una situación en el hombre de obediencia ante ti. Te hace ver como la mujer que está en control, una mujer que posee el poder para crear ese estado de atracción en tu hombre. Te da absolutamente todo el control de la situación y te convierte en la mujer que domina el entorno. Y una vez tú domines el entorno, gracias a esta técnica que te estoy compartiendo, vas a ver lo fácil que es hacer que cualquier hombre pierda el control por ti y sienta que tú eres la única mujer ante la cual él tiene que expresar todo su amor. Esto tiene mucho que ver con algo que ocurre en todo el reino animal también. Por ejemplo, cuando un gato atrapa a un pajarito, el gato juega con el pajarito hasta que el pajarito está cansado, indefenso. Y en ese momento el gato simplemente se va, pierde el interés. Y eso es lo que ocurre, cuando posees el control de la situación, eso hace que sea imposible que tu hombre juegue contigo. Eso te da todo el control. Tú eres la que pone a tu hombre en una jaula en la cual tú decides si quieres atraerlo o no. Y bueno, así es como funciona. Lo puedes aplicar tanto estando en una relación, lo puedes aplicar para recuperar el interés de un hombre que no te quiere. Así que ya lo sabes, este truco lo puedes aplicar fácilmente, interesándote en el hombre y mostrando también desinterés. En esos momentos de pasión es perfecto que lo apliques porque te acercas a él, lo provocas y después te alejas. Eso va a crear ese caos mental que hace que tu hombre se empiece a enamorar de ti. Yo te aseguro que esto es algo que te va a servir mucho y a mí me alegra mucho cuando escucho que a mis amigas les está yendo bien, porque eso trata todo esto. ¿De qué trata este movimiento? Trata de que puedas caminar por la vida sin miedos. Y cuando haces parte de todo esto, sabes que tienes todo mi apoyo, porque a través de toda la experiencia que yo he tenido y que he estado estudiando, yo te lo transmito, me gusta que te vaya bien en todo. Así que si quieres dejar un comentario positivo, por favor déjalo, porque de ahí es que salen las ideas, la energía y todo esto que me motiva a mí para seguir grabando estos videos. Si es un comentario negativo, olvídate, porque aquí no hacen parte comentarios negativos, irónicos, inmediatamente se van. Aquí solo estamos las personas gratas y amables y esas son las personas que son bienvenidas a este movimiento. Y si quieres ya profundizar en este tema y asegurarte de dominar esta parte de tu vida, accediendo al conocimiento de la hipnosis y todo lo que hace que te conviertas en una mujer irresistible ante los ojos del hombre que quieres. Entonces aquí en la descripción de este video vas a encontrar toda la información que necesitas. Encontrarás un video en el cual se escriben tres secretos para enamorar. Suscríbete si no lo has hecho, déjame tu comentario y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!